Durante su recorrido por la colonia Enrique Cárdenas González, en la zona norte de Tampico, el candidato a la presidencia municipal por el Partido de Acción Nacional, Jesús Nader, recibió el apoyo y respaldo del expresidente Arturo Elizondo Naranjo, figura representativa del panismo tampiqueño. Chucho fue recibido por los residentes del sector, quienes le reconocieron el trabajo realizado por la ciudad, a lo que el candidato respondió con el compromiso de continuar con esa línea de impulsar a Tampico, como en su momento lo hizo el empresario Arturo Elizondo. Es un buen amigo, un panista y ha sido uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Tampico, para nosotros es un honor que el día de hoy nos acompañe y sobre todo darnos esa motivación y sobre todo el apoyo para seguir refrendando, si Dios quiere, la candidatura aquí en el municipio de Tampico. Arturo siempre ha sido una persona que le ha gustado la modernidad, sobre todo una ciudad competitiva, y el día de hoy aquí lo está demostrando con hechos, estando bien firmes, apoyando a los candidatos del Partido Acción Nacional. De buen ánimo y acompañado, como en todos los recorridos por su esposa Aida Férez, y en esta ocasión por la fórmula panista que complementan Edmundo Montmarón como candidato a diputado local y Rosa González Azcárraga, aspirante a la Diputación Federal, Jesús Nader se mostró agradecido por las muestras de afecto recibidas y agradeció además el apoyo que le brindó el señor Arturo Elizondo. Yo soy un fiel creyente del compromiso, la gente que está comprometida hay que apoyarla, la gente que está comprometida y en los hechos se demuestra, hay que impulsarla, y Chucho es uno de ellos, nuestra ciudad merece eso, nuestra ciudad ha tenido altos y bajos, pero después de alto, bajo, alto, bajo, estamos en alto y hay que continuar así, entonces estoy totalmente grato de poder estar aquí acompañándonos. Por su parte, Elizondo Naranjo confió en que hay un equipo de candidatos fuerte para la Alcaldía y Diputaciones Locales y Federales, que se demostrará el próximo 6 de junio porque las condiciones están dadas, se ha trabajado para ello y los hechos hablan por sí solos. En el 10.1 encontraste la noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!